Yo tengo la vacuna Yo te aseguro que te lo quita Yo tengo la vacuna Yo tengo la vacuna Yo tengo la vacuna Lo que voy a hacer Yo tengo la vacuna ¡Dale, Paula! ¡RD! ¡Aquírenle! ¡RD! ¡RD! ¡Aquírenle! ¡RD! ¡RD! ¡Aquírenle! ¡RD! ¡Aquírenle! ¡RD! ¡RD! ¡Aquírenle! ¡RD! 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 ¡Que Dios bendiga a la pueblo! ¡Que Dios bendiga a la mujer dominicana! Bueno, compadre, trajo un dream team de músicos dominicanos. En vivo, Raimundo, dime quién sigue. ¡El tren de Paula! ¡Música en vivo! ¡Oye! Te trajo un amor. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti. No existe otra mujer que ella quiera más que a ti. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti. No existe otra mujer que ella quiera más que a ti. Mi corazón es tuyo, mi amor. ¡Bebeto! Me enamoré de ti, solo de ti me enamoré. No existe otra mujer que ella quiera más que a ti. Tú eres mi reina, tú eres mi amor, mi amor. Me enamoré de ti, mi dulce amor. No existe otra mujer que ella quiera más que a ti. ¡Mami! Te quiero, te amo, te quiero. ¡Mami! Te quiero, te amo. Mi corazón, mi corazón. Hace pom, 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 pom. Cuando yo te veo, mi corazón. Hace pom, 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 pom. ¡Mami! Te amo, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo, te quiero. Mi corazón, mi corazón, hace pom 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 pom. Cuando yo te vea mi corazón, hace pom 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 pom. A ver mi gente dominicana, con las palmas. Agua, agua, yo quiero agua, que estoy enamorado, yo quiero agua. Bebeto, dime Paula. Me enamoré de ti, solo de ti me enamoré. No existe otra mujer que ella quiera más que a ti. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti. No existe otra mujer que ella quiera más que a ti. Mi corazón, mi corazón, hace pom 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 pom. Cuando yo te vea mi corazón, hace pom 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 pom. ¡Mami! Te amo, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te quiero. Mi corazón, mi corazón, hace pom 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 pom. Cuando yo te vea mi corazón, hace pom 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 pom. Agua, yo quiero agua, que estoy enamorado, yo quiero agua. Agua, yo quiero agua, que estoy enamorado, yo quiero agua. La golpi, neco, trompeta flaco. El tren sigue en breve con este bandón. Beboy Pajar Rock, suéltala Joaquín. Activo Bebeto, aquí estamos ya tú sabes trayendo música buena y poniendo como siempre todo en las manos de Dios para que podamos trabajar fuerte. ¿Qué pretende Paula con este proyecto y estos musicazos dominicanos? Trabajar mucho Bebeto, creo que soy de los que estamos luchando por nuestro merengue y este proyecto es del pueblo dominicano. Por ahí está Papa Guir, el hombre del tema de Johnny Ventura. Lo reconocimos ayer. Ajá. Fue reconocido ayer. Ah, pues damos una foto de esa de Paula. Hubo un reconocimiento por una cosa linda, linda. Tuvimos todos esos músicos. Sí, pues tú eres de ahí, de Herrera, de esa zona. No, de Villa Consuelo. Ah, entonces lo reconocían de Herrera. Hubo un cruce. Eran los percusionistas. Ah, eran artistas que estaban premiando porque Papa hizo un premio para la gente de Herrera. Qué bueno. Pero una cosa bien bonita, de verdad que sí. Así que estamos trabajando, Bebeto, por nuestro merengue. Estamos hablando con los muchachos, así, buscando colores, los colores, los códigos nuevos que están pasando ahora para que puedan conectar con la gente. Mira, me gusta lo positivo de Paula, Bebeto. Sí, sí, sí. Él me dice, cuando llegó, que escuché la orquesta, me dice, Raimundo, ya el tren está encendido. Para cualquier contrataciones, ya el tren de Paula está encendido y anda rodando para que la gente disfrute de su música. No se puede menopreciar a nadie. Yo he visto mucha gente andando a la espalda a nuevos talentos y después los tipos se pegan. Entonces llaman a ellos, mira, yo quiero un baile. Y el tipo dice, Dios, los precios no me conocí a mí. Y así pasa la vaina. Cuidado con menopreciar a la gente que Dios tiene la última palabra en cualquier proyecto, Paula. Así es, así es. Hemos puesto nuestro proyecto y sabemos que estamos haciendo música buena. Hemos hecho temas como, ¿qué me importa a mí? La vacuna. Bla, 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 bla. Hemos este tema, hermano. Nos fuimos. Paula, dale, Raimundo. Bueno, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Esto es PB, esto es TV. El tren de Paula. Despide. Este programa del día de hoy. ¡Fuego, yeah! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? De la mente y al frente de mí. ¿Qué me importa a mí? Se les mata la lengua de tanto hablar de mí. Se pasan todo el tiempo jurándome a mí. Como los pariseos que hablaron de papá. Todas estas lengua larga también hablan de mí. Y bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? De la mente, de la mente a mi Qué me importa a mí Me tiran, pero yo le tiro flores Qué me importa a mí Yo soy una piedra viva a tu lado Qué me importa a mí Yo estoy agarrado de la roca Qué me importa a mí Pero me sigo tapando boca Qué me importa a mí Y bla, 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 bla Y bla, 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 bla Y bla, 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 bla Que cosa más grande, caballero, se les va a caer la lengua, papá, el tren, el tren. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente hable de mí, ¿qué me importa a mí? Con esa hipocresía me vienen a abrazar, yo no quiero el cuervo, échese pa' ya. Y con esa doble cara los conozco bacalao, aunque ustedes todos vengan, vengan disfrazado. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente hable de mí, ¿qué me importa a mí? Papá, ¿qué le duele esto? Un té se vende, y si le sirve el sombrero, póntáselo también. Yo sigo para atrás, nunca para atrás, y aunque los perros ladren, yo no voy a llegar. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente llore de mí, ¿qué me importa a mí? Y bla, 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 bla. Bal, 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 blablabla. Erедé. Nazareno. Arte prende la botola. Luciano. Et 따�, Et 따�. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Dale, pa' allá! ¡Andarilla ya! ¡Se la copió Paula! ¡Sigue en vivo! En el que rompe esta hora ¡Suéltala, Joaquín! ¡Vienes la andela! Márcalo con el otro 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 Un cariñito por la mañana y un besito al mediodía Para entregarte todo, mi amor, a ti, mi rena querida Un cariñito por la mañana y un besito al mediodía Para entregarte todo, mi amor, a ti, mi rena querida Y la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna ¡Papa! ¡Mancho! ¡Dale play a tu ventra! ¡RD! ¡Aquí es quien prende la motora! ¡Bebeto, chequea! ¡El tren se soltó! ¡Papagüira! Un cariñito por la mañana y un besito al mediodía Para entregarte todo, mi amor, a ti, mi rena querida Un cariñito por la mañana y un besito al mediodía Para entregarte todo, mi amor, a ti, mi rena querida Yo tengo la vacuna, tú quieres tu vacuna Yo tengo la vacuna, la vacuna, la vacuna ¡La vacuna, la 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 vacuna ¡Viano! ¡Frankie! ¡Dile a Bebeto que se prendió la tarima! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Chequea, Frankie, chequea! ¡Que viva el amor! ¡Para montaña me voy! ¡Neco, chimbo! ¡Que Dios bendiga a la República Dominicana! ¡Gracias, Paula! ¡Fúsicos dominicanos! ¡Bye, bye!